Vídeo de la Vida 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 Hola People, como andan, como estan? Yo soy Yama Rodríguez Y si es la primera vez que estas viendo uno de mis videos Te invito a suscribirte y darle click a esta campanita Bueno, como veran en el titulo Hoy les traigo otro video de nuestro segmento Vídeos misteriosos Y en esta oportunidad les vengo a contar el caso de María Soledad Morales Vamos con el intro y empezamos con el video María Soledad Morales Que era alumna del Colegio del Carmen Y San José Se encontraba organizando junto a sus compañeros Una fiesta por esa misma noche Con el fin de recaudar fondos Para el viaje egresado del curso Sus padres le habían dado permiso para quedarse o dormir En la casa de una amiga suya Y María Soledad prometió que volvería alrededor de las 4 de la tarde Del día siguiente al evento En la marugada del 8 de septiembre Entre las 3 y 3 y media La muchacha decide cambiar de planes E irse antes de que la fiesta termine Junto a alguien que varios de sus compañeros decían era su novio Al pasar las horas Y cuando los padres de María Soledad se dan cuenta de que la muchacha no vuelve Llaman a la casa de la amiga con la cual supuestamente se iba a quedar Descubriendo sí Que su hija jamás pasó la noche allí Pasaron dos días Hasta que el lunes 10 de septiembre En una zona conocida como Parque de Aza Unos trabajadores Hacen el macabro descubrimiento María Soledad Yacía sobre el pasto al costado de la ruta 38 La habían desfigurado la cara Roto la mandíbula Arrancado los aritos Y cortada la piel de uno de sus brazos Su cuero cabelludo había sido arrancado de cuajo Y uno de sus ojos estaba fuera de su cuenca Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz que tenía en su muñeca El caso no tardó en convertirse en un escándalo Mientras la familia de la chica pedía justicia La policía pedía a los padres que tuvieran más control sobre sus hijos El perito de cargo del caso declaró que la joven había muerto por asfixio Ya que al partirse su mandíbula Su propia sangre la había dejado sin respiración Estas pesquisas fueron duramente criticadas por la gente y por la prensa Ya que se sospechaba que de alguna forma Se trataba de encubrir a los culpables Un testigo fue lo que mantuvo la causa abierta Y gracias a este Se comenzó a investigar a los que después fueron conocidos como los hijos del poder El testigo era un colectivero llamado Carlos Ponce Que en la madrugada del 10 de septiembre Pasó por el lugar donde habían encontrado el cuerpo de la muchacha Según su declaración al pasar por la zona vio a un patrullero detenido Por lo que se decidió acercarse para ver si alguno de los dos policías que se encontraban allí necesitaba ayuda Pero ante la agresiva negativa de los oficiales que le pidieron que se marchara Regresó a su labor Varias después y al llegar a su casa El chofer de colectivo ve la noticia sobre María Soledad Y le parece raro escuchar que dijeran que la muchacha fue encontrada en la mañana Cuando el mismo vio que dos policías merodeaban la zona en la madrugada Esta pista fue la que hizo que la familia comenzara a sospechar que los involucrados en el crimen Eran personas con gran poder e influencia Y que había todo un complot para encubrir a los culpables El dijo que las personas que vio eran dos policías de apellido Arroyo y Figueroa Y que el otro era uno de los hermanos Jalil Su testimonio no fue tomado en cuenta, fue procesado por falso testimonio Debido a la desconfianza de la policía para encargarse del caso imparcialmente Y al descubrirse que el jefe de policía es Miguel Ángel Ferreira Cuando oyeron el cadáver mandó a lavarlo, borrando así huellas muy importantes La gente del pueblo comenzó a marchar de una manera muy particular La llamaron marchas de silencio Y fueron encabezadas por las compañeras del colegio de María Soledad Los pares y la monja Marta Peloni Estas marchas fueron contantes todos los jueves hasta la catedral de la ciudad El poder que tenían estas marchas, que pedían el esclarecimiento del caso Lograrían una serie de medidas La nación, en este entonces liderada por Carlos Menem Mandó al subcomisario Luis Pati para encargarse de la investigación Lo cual, en mi opinión, no fue una decisión muy acertada A las 9 y 5 de la mañana llegaba al aeropuerto Felipe Varela En la ciudad de Catamarca El subcomisario Pati Para investigar policialmente los hechos que llevaron a la muerte de María Soledad Morales Hace ya cuatro meses y dos días El subcomisario Pati hacía las siguientes declaraciones al periodismo Pati, el hecho de que se han destruido algunas pruebas Pasó tanto tiempo desde que sucedió el crimen de María Soledad La última persona que la había visto con vida A raíz de esto, Luis Pati inventó la descabellada hipótesis de que Al descubrirse que la engañaba, la mujer de Tula había asesinado a María Soledad Morales en un crimen pasional O sea, teníamos tres, cuatro o cinco hipótesis Pero siempre seguíamos, le damos prioridades a una, dos o tres Y la que siempre seguimos, bueno, fue la hipótesis del crimen pasional ¿Y a siete años del crimen usted insiste con esa hipótesis? Es que en la causa no había otra, no existía otra Esta descabellada hipótesis dejaba en evidencia el intento de Pati por desvirtuar la investigación El fin de esto era apartar de la causa al hijo del diputado nacional Ángel Luque, llamado Guillermo Luque Que había sido catalogado como segundo sospechoso Cuando Jesús Muro, el ex barman de Clibuso, una discoteca en la cual frecuentaba mucha gente que tenía dinero y poder Declaró que en la madrugada del 8 de septiembre de 1990, vio a Luis Tula junto a sus amigos y entre ellos a Guillermo El barman, Muro, contó que esa madrugada María Soledad estaba mareada y que era manoseada por Tula y sus amigos ¿Luke tiene algo que ver en este asesinato? Lo que pasa es que la causa lo dejaba como la última instancia de hipótesis ¿Por qué aún no se va usted del caso Morales? ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo puntual se va? Con la detención, el apresuramiento en la detención de Luque Debido a que la doctora Safe se ha dedicado este último tiempo No a la investigación del crimen de María Soledad, sino a encontrar un culpable en mi persona Ella está sí o sí abocada a inventar un culpable en mi figura y en mi persona Y bueno, indudablemente yo siento lástima por ella porque no lo va a poder encontrar nunca debido a que yo soy totalmente inocente Luego de casi 7 años, se logró hacer una segunda autopsia a pedido de la familia de la joven Donde se descubrieron una serie de datos que serían vitales para confirmar la hipótesis que se venía tejiendo a través de los años Según la versión de la fiscalía, a las muchachas la drogaron y la llegaron a Los Álamos Un albergue transitorio, donde la habrían violado entre 2 y 4 personas María Soledad murió por un paro cardíaco debido a una dosis letal de cocaína Aunque intentaron reanimarla en un centro de salud Esto quería decir que la joven había muerto en otro lugar y que para encubrir el crimen Terminaron descartando su cuerpo en un sanjón sobre la ruta 38 Las prisas confirmaron que las heridas que recibió la joven fueron post-mortem Tenía la mandíbula fracturada en 3 partes, le faltaban todos los dientes y le habían diseccionado la piel de uno de sus brazos Posiblemente para ocultar que había recibido un tratamiento intravenoso Recién el lunes 26 de febrero de 1996, se inició el juicio oral por el asesinato de María Soledad Sus imputados fueron Guillermo Luque y Luis Tula A pesar de que se creían que habían más involucrados en el caso La de Televisión Nacional dio una amplia cobertura del juicio transmitiéndola en vivo Pero un mes después lo tuvieron que suspender por un escándalo Ya que las cámaras de televisión habían registrado el momento en que dos jueces Se hacían gestos sospechosos en el momento que debían decidir si detener o no a un testigo por falso testimonio El abogado representante de la familia de la joven, Luis Segura Pidió que los dos jueces fueran apartados del caso Este fue el inicio de otro escándalo y el final del primer juicio El segundo juicio comenzó en agosto de 1997, esta vez con jueces distintos Los acusados fueron otra vez Guillermo Luque y Luis Tula Durante el debate se logró establecer que María Soledad murió por sobredosis y que había sido violada Allí también los investigadores descubrieron una compleja cadena de encubrimiento Finalmente, el 27 de febrero de 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión Por violación seguida de muerte, agradada por el uso de estupefacientes Por unanimidad, el tribunal resuelve Primero, declarar culpable a Guillermo Daniel Luque De condiciones personales, ya descripta en la causa Como coautor penalmente responsable Del delito de violación seguida de muerte, agravado por el uso de estupefacientes Y por el concurso de dos o más personas Condenándolo en consecuencia a la pena de 21 años de prisión E inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena Luis Tula fue considerado partícipe necesario Y fue condenado a 9 años de prisión Declarar culpable a Luis Raúl Tula De condiciones personales, ya mencionada en esta causa Como partícipe secundario Con el límite del artículo 133 del Código Penal Del delito de violación Condenándolo en consecuencia a la pena de 9 años de prisión E inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena Sin embargo, el tribunal que condenó a ambos También dejó un tandal de sospechosos Con muchas más pruebas en contra sin imputar Pior esas cosas no quedaron claras en el juicio Y contrariamente a la recomendación del tribunal De prosigir la causa en busca de un esclarecimiento total Nadie se preocupó por esto Luis Tula cumplió 9 años preso Y obtuvo la libertad en abril de 2003 Se recibió de abogado en 2009 Y afirma que todavía tiene relación con su ex mujer Guillermo Luque estuvo preso 14 años de los 21 que debía estar Salió en libertad el 12 de abril de 2010 Por buena conducta Y actualmente se dedica a la administración de propiedades Ambos hoy caminan por las calles de Catamarca Con total libertad Mira lo que es la vida, mamá La injusticia Ellos caminando por la calle libremente Como si no hubieran hecho nada Y nosotros con esta cruz Con este calvario que hemos vivido Lo que es la hipocresía de ellos Como que no hubieran hecho nada Y bueno gente, ese fue el video de la semana Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo Ya que me ayudaría un montón Acá al costado les van a estar apareciendo en mis redes sociales Y voy a estar mandando saludos en el próximo video A todos los que comenten Sin nada más que decir Chao Nos vemos en el próximo video Chao